Amigos de Todo en Subastas, desde la mejor casa de subastas, a mis espaldas tengo un auto de la emblemática marca italiana Alfa Romeo. Estoy hablando de un Giulietta Veloz modelo 2018, recién salidito de agencia. En el mercado tiene un precio de 625 mil pesos, pero en Todo en Subastas, en nuestra subasta pública, el precio de salida es de tan solo 300 mil pesos. Este auto tiene que ser tuyo. Sin más, vamos a ver su radiografía. 3, 2, 1, arrancamos. Nuestro lote premio. Es nuestro lote premio. Como buen italiano, posee un estilo único posicionándose en la cima del diseño por su cuidado en los detalles y materiales. Observándose en sus nuevos faros con terminado en apariencia fibra de carbono, combinado con el tablero y sus paneles de puertas. ¡Gracias! 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 Con una cajuela super amplia, no querrás dejar nada en tu casa. El nuevo logo de la marca luce un acabado sobrio blanco y negro en el centro, de mando del piloto, el volante. El Julieta integra el innovador sistema multimedia con navegador Uconnect, con pantalla táctil de 6.5 pulgadas, Bluetooth, MP3 y un audio streaming, entrada AUX-IN, conector USB, comandos de voz y lector SMS. El Zombo C-System es capaz de asegurar a cada pasajero y en cualquier condición de marcha una calidad de sonido excepcional. Con asientos deportivos forrados en genuina piel perforada a color rojo, inundándose de luz natural por su todo de cristal y doble quemacocos. El nuevo Julieta incorpora el motor más potente de toda la gama Julieta, un motor sobrealimentado para sobrecargar emociones y ofrecer un rendimiento excepcional. ¿Estás listo para vivir la emoción? Esta belleza está en nuestra próxima subasta del 27 de julio. Aparta tu lugar en la mejor casa de subastas, donde siempre sales ganando. Bien amigos, después de haber visto lo increíble de este Alfa Romeo, estoy seguro que vas a venir a nuestra subasta pública. Así que te esperamos, el boleto de entrada está en tan solo $300 pesos. Participa en nuestra subasta pública, yo soy Irgun Rabadán y esto fue Lote Premium.